Ayer yo creí que no había apagado el internet, pero no es cierto, sí lo pagué porque tenía incluso el recibo y entonces tuve que hablar y me dijeron qué hacer y no se ha arreglado. O sea, ayer se arregló y hoy en la mañana estaba bien, solo como que de repente se desconecta de mis aparatos y ahorita ya no se conecta ni en mi computadora, ni aquí en el teléfono, estoy con mis datos. Yo quería hacer stream, voy a ver si puedo arreglarlo. Si alguien sabe de cosas internetosas y puede ayudarme, díganme porque ya marqué, me dicen que haga lo mismo que esto de volver como a resetear el modem, pero lo reseteo y como que jala, pero no jala bien y no sé qué hacer. De hecho, les cuento, mi computadora ya está como descomponiéndose de todas partes. ¿Tú ponen cuando compras un auto viejito y entonces ese auto viejito cada vez se descompone, más tienes que arreglarle otra cosa? Pues esa es mi computadora ahorita y pues nada, siento que tendré que cambiarla, pero ahorita no tengo para cambiarla y me estresa mucho, pero hay anima.